Debido que la ecología y el desarrollo turístico tienen desacuerdos cuando el crecimiento afecta la flora y la fauna, el vicepresidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios en Cozumel, Fernando Heredia, dijo que los desarrollos que de ahora en adelante se realicen en la isla deben hacerse con sustentabilidad e indicó un ejemplo, con lo que se estaría evitando complicaciones ante los usos y destinos de suelo, los cuales son negados y no existe esto y por otra parte mencionó que es urgente rescatar el centro urbano de la isla debido que poco a poco va perdiendo el interés de los turistas. Cuestiones más complicadas es la ecología y el desarrollo, la sustentabilidad del urbanismo, creo que Cozumel por ser isla debería desarrollarse para arriba, el espacio aéreo pues tiene un límite mucho más amplio o más que el espacio horizontal, así podríamos combinar y ser un desarrollo, hacer una isla sustentable. A Cozumel le falta mucho detalle, aparte del desarrollo ya planeado, el embellecimiento de su centro urbano, el make up a la muchacha para que la gente camine y vea cosas bonitas, la identidad de su historia en sus fachadas, se requiere toda una planeación de configuración urbana y aparte ya planear su desarrollo un poco más para arriba y creo que esto podría combinar con lo ecológico. Gracias por ver el video.